Televisión local de Miraflores Sevilla capital El 8 de febrero de 1944, nascia em Iamores, Minas Gerais, Brasil, Sebastião Salgado. Sua vida profissional parecia volcada para lá a economia. E para isso se formou en la Universidad de São Paulo e en la Universidad de Vanderbilt, em Estados Unidos. Em 1968 logrou el máster en economia e entre los años 69 y 71 obtuvo el doutorado en Francia. Pero su vida daría un vuelco cuando en 1973 se da la llamada de las artes fotográficas. Empeçó a trabajar para la agencia Gama, en 1979 se une a la agencia Magnofotos y en 1994 forma su propia agencia, Amazonias Images, en París. Se torna todo un experto en la fotografía sociodocumental. La calidad de su trabajo fue prontamente reconocida. En 1989 recebeu el Prémio Internacional de la Fundación Anselblad y en 2007 el Prémio Príncipe de las Asturias de las Artes. En 2014 el director Vin Venders terminó la película La Sal de la Tierra que narra exactamente las aventuras de Sebastião Salgado por el mundo. El Prémio Internacional de la Tierra Este es el hombre que expone desde el 12 de mayo y hasta el 2 de julio en la avenida de la Constitución. Un total de 38 fotografías que el mismo autor define como una odio visual a la merestuosidad y fragilidad de la tierra y una advertencia a todo lo que corremos el riesgo de perder. La exposición está integrada en la programación cultural de la obra social de la Caixa y la Fundación Cajasol. Si todavía no pasó por ahí, aproveche. Vale la pena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.